Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada te invito a suscribirte, darle like al video y comentar allá abajo. Santos Laguna busca meterse a zona de liguilla directa, en inmejorable posición. Los guerreros pueden estar muy cerca de asegurar su boleto a la liguilla cuando visiten hoy por la noche a los tuzos del Pachuca. El duelo de la penúltima jornada del guardián en 2021 se disputará a partir de las 21 en punto horas en el estadio Hidalgo y será dirigido por Diego Montaño. Santos Laguna con 25 puntos ocupa la quinta posición en el actual torneo. De ganar llegaría a 28 y se ubicaría en el tercer puesto, pues le da acceso directo a la fiesta ganas del fútbol mexicano. Pero que el dato importante es que Santos Laguna tiene 6 partidos sin vencer de visita a Pachuca. Su última victoria fue en clausura 2015. Incluso el empate lo situará en el cuarto lugar con 26 unidades, superando los rayados de Monterrey que como los de tercer revés en menos de una semana. El próximo domingo en el Corona, los de Guillermo Almada reciben al Puebla, que con 27 marcha en el tercer escalón de la clasificación. Los hidalguenses por su parte se sitúan en el sitio 15 con 17 puntos, por lo que de ganar se meterían a la pelea por los puestos de rechaje, pero si no triunfan casi estarán eliminados. La mala noticia de los albiverdes es que acumulan 8 partidos y pueden derrotar a los jugadores en cualquier cancha. Fue en el clausura 2017 cuando los laguneros ganaron por la mínima diferencia, un 9 de abril con un gol de Cabo Verdeano. De 28 partidos que han disputado en la Bella Irosa, los locales tienen un saldo favorable de 14 triunfos, pero apenas 6 de los laguneros y un total de 8 empates. Las victorias de los guerreros ocurrieron por la mínima diferencia en el clausura 2006 y la apertura 2007. Además de goleadas de 3 a 0 en el bicentenario apertura 2010, así como 4 a 1 en la apertura 2011. Los de la comarca no ganan en este escenario desde hace 6 años, cuando lo hicieron con un emocionante 3 a 2 en un par de goles de avión Calderón, ambos a través de una vía penal.